¿Han muerto el maestro Kota? Sí. Sí. ¿Usable de luz? Mis espías han localizado a otro Jedi. Kazdan Baratus es mucho más poderoso que tú. No espero que sobrevivas. Pero si lo matas, estarás un paso más cerca de tu destino. ¿El emperador? Sí. Solo podremos derrotarlo juntos. No le fallaré, maestro. Puede abrir la puta puerta con un puto pomo. No, en Star Wars no existen las barandillas, pero tampoco los pomos de puerta. Impresionante. Se parece al templo Jedi de Coruscant. Proxy, ¿captas alguna comunicación? Demasiadas para descifrarlas. Oigo miles de droides hablando entre sí. Aquí es donde vienen los droides a morir. Aterriza todo lo cerca que puedas de eso. Haré lo posible, pero no hay muchos claros. Tendrás que ir al templo a pie. Sí, es verdad que parece al templo de Coruscant. Vale, eso me suena. Me suena que había unos bichos por ahí. Me suena. Vale, abre ese paso hasta el hiperimpulsor gigante. Pues venga. Tendrás que abrir de paso hasta más allá del núcleo. ¿Tienes algo a mano que puedas usar como explosivo improvisado? Supongo que está chupinada de aquí. No me deja cogerlas. Joder, imbécil. Nada, no le damos. Hostia, en serio, tío. No le he dado. Ah, vale, que sea la mierda esa de ahí. Hecho. No, ahí lo podemos subir. Vale. Hay que ir para allá. Hay que coger estas cosas y hacerlas petar. Ahí no me puedo tirar, obviamente. Tío, tío. Tío, 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 tío. Ah, de puta madre. Soy tan mongolo que me lo reviento en mí. Vale, sí, ya sé que tengo que ir para allá, pero no me dejes sacar el puente otra vez. Rodiano, como grido. Vale. ¿Qué me está disparando por ahí? ¿Qué me está disparando por ahí? Un metrallito rodiano. Dos metrallitos rodianos. Tres metrallitos. Cuatro metrallitos rodianos. Cuatro metrallitos rodianos. Vale. Tenemos que liberar eso de ahí. Joder, que no quiero que pete, tío. Tío. No, esto no. Este sí. Joder. Que lo quiero arrimar allí, no ahí. Copón. ¿Qué? Nada, no podemos. Espérate que no haya... O sea, no me matará un enemigo, pero me matará las mierdas estas. Ahí, ¿no? No sé. Igual hay que hacerlo más. Hasta el puntito de cómo había que ir, pero claro. No sé. Ah, no. Sin más. Que le dé al triángulo yo. No hay que hacer de la otra puta forma. Soy imbécil. Pero profundísimo. Vale, ya está hecho. Venga. Joder, que mongo lo sé. Bueno, es lo que tiene. Eh... Vale, ahí tenemos una nave para subir. Vale, podéis invulir un ataque de un trisable de luz con el rayo de fuerza 4. Vale, vale. Me has perdido eso. Cojonudo. A ver, ¿para dónde tiro? Para allí. Vale. 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 Ese no quiero levantar. Quiero levantar este. Vale. Bueno, no ha sido muy... No lo hemos hecho muy bien. Y bolo. Ahí tenemos el otro. Joder, tío. Tienes que caer. No hay ninguna mierda para pillar por aquí. Sí. Eclipse a Starkiller. Recibimos mucho movimiento detrás de ese núcleo. Pero en Jaguars. ¡Ott! 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 No, 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 no. Vale, por aquí arriba. Vale, ahí nos ha tomado por culo, pero por la vía rápida. Que es volando, básicamente. Parece que hay camino. This is the way. Pero quiero mirar si hay algo por aquí para pillar. Aparte de disparos. El tripador de rodilla no he hecho. Me cago en tu puta vida. Joder, el metralleto de abajo. Vete a disparar. Si va, que lleva como gafas. Vale, he hecho. Continuamos por aquí. Creo que me sonaba que había un bicho grande. Por ahí tirado. Vale, esto tiene campo de fuerza. ¡Hostia, es que me estaba muriendo! ¡Soy mongolo! No me he dado cuenta. Me están cayendo las chispitas. Tócatelo, huevos. Cago en tu leche. Tien. Tien. La también está ahí, ¿ahua? A ver, ¿dónde está el metralleto? A ver ahora si me deja Tiene que bajar todo, eso entiendo Ya no me atrevo A la mínima que se queje, te mueves, ¿eh? Vale, ahí en principio Ahí está Joder, qué rabia, encima habían guardado aquí, tío Es que qué rabia me dan esas mierdas, tío La primera, bueno La segunda, joder Vale, ahí tenemos un holocron Es que hay que reventarlo, está claro Starkiller Eclipse, no estoy seguro de lo que estoy viendo ¿Estás captando algo? Solo pánico en algunas transmisiones Los chatarreros no esperaban encontrar resistencia a droide ¡No! 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 Quieto, 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 quieto Es que me está disparando por ahí Me cago en tu puta Este Ahora tengo que todavía me caigo para abajo Bueno, por lo menos nos ha salvado ya la partida Me va a morir, me va a morir, eh Me he muerto, claro que me he muerto Me cago en su puta vida Vale, voy a intentar llegar ahí arriba A ver si simplemente con destruir eso ya vale Claro, es que hay que levantarlo Claro, tengo que despejar para que me dejen ir a por culo Supongo Vale, puedes arremeter Quizás podría aprovechar esa infraestructura Eso es Vale, he hecho Es parte de lo que había que hacer, ¿no? Vale, pero hay que destruir más cosas Pero a ver Objetivo de la misión A ver si pasa a través de la nave estrellada Vale, es de cojones Con eso hay información Vale, otro roto Como si fuera ahí arriba Pero no ese arriba No te vuelvas a caer Piazo de mongol Voy a subir aquí arriba Que parece que no suben No sé por qué El local me parece bien Pero No, tío Estaba bien Estaba abierto antes Joder, pues se vea que no estaba abierto Vale, pues se está haciendo el gilipollas Sí Estaba haciéndolo bien A medias Si recuperamos vidita Y para aquí abajo, ¿no? A ver, metralleto Jada por culo Pesado Otro metralleto Otro metralleto Otro metralleto Otro metralleto Otro metralleto Etro metralleto Otro metralleto Movachelors ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuu! ¡Suscríbete! 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 ¡Me cago en tu puta vida! Tío de los metralletos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acima la viene en Tais! ¡Que lo se levante! ¡Que lo se levante! ¡Que se quede ahí! ¡Que lo se levante! ¡Que se quede ahí! Eh... no... Ahí lo llevas Vale, para atrás no volvemos Eso queda claro ¿Se va a mover el cabrón? Tenemos otro ahí adelante Bueno, vamos a poner Los hacemos rápido Ese cabrón ahí saliendo de un rinconcito Vale, ni tan mal Joder, tío En serio, está un puto Yawa Vale, tenemos ahí un Holocron Pero me lo quiero guardar por ahora No, los cojones No, no, sí, guárdatelo, guárdatelo Ahora sí Ah, es aumentador de daño No es, bueno, me vale Ahora aquí mete ahora unas hostias Del cofón de la baraja Aquí tenemos Vale, me queda otro por ahí Y Badukash, amigo Ahora vamos a ver cómo andamos de energías ahora Mejoras Ya tenemos unas cuantas, yo creo Vale, cuatro Empujón de la fuerza Rayo de la fuerza Agarre Y esto es nada Vale, pues le vamos a meter El rayo de fuerza No, igual No, mejor el empujón Mejor el empujón Aquí son dos Afinidad con la fuerza Le metemos uno Y ese otro me lo voy a guardar Y aquí Mandoble con el sable Una Y tajo Y la otra La hemos hecho Que la guardamos Espera, quieto Quieto Investiga un poco Vale No hay nada Pero hay que investigar ¿Qué es lo que pasa? No hay nada 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 En el segundo No hay nada No hay nada vale, tenemos otra mierda de estas y me la llevo Ipsofact es el que huele yo sí que he molado no me ha ido vale, aquí tenemos que hacer algo con esto pero que tenemos que hacer aparte de no golpearse a uno mismo gracias pues voy a coger otra pila de esas igual ¿puedo simplemente igual reventarlo? no, tampoco a moverlo, vale, vale hecho ole, hay joder, de pleno tú de plenísimo para arriba ostras quieto parado espérate que creo que me he metido en el mejor de los sitios ¿sabes? no, no ha sido no ha sido muy buena idea recupero algo de vida no ha sido muy buena idea meterse en todo el jaleo cúbrete no, 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 no son demasiados bueno, vienen más palmamos 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 un tiro estoy a un tiro de morir estoy a un tiro de morir nada, ha muerto estaba claro estaba claro estaba claro no, no, no Y a matar le va a recuperar toda la vida, más que nada. Y aun con todo no recupero toda. Vete, vete, vete y lánzales cosas. Si los voy matando poco a poco, pues genial. Pero separados. Vale, ahora sí, va mejor la cosa. Tenía un super holocron ahí arriba, hostias. Bueno, ya me lo voy a chutar porque ya que estamos... Vale, queda alguno por ahí. Puede ser. Vale, vale. Vale, es que hay que bajarlo. Estas mierdas que poco me gustan, tío. Pues nada, lo repetimos. Luego cuando salga el bicho, pues cogemos el holocron ese. Vale, es que hay bicho roco. Damos toda la vuelta. Pasamos un poco de estos primero. Espérate. Espérate. No me lo dejan coger. Hecho. Ahora volvemos a bajar la mierda esa. joder nada a ver si para la decimonovena lo hago tío que le estoy dando el doble salto copón en serio o sea esto me vacila y ahora no llega si hemos subido 39 veces ahí y ahora no me deja ahora si doy la vuelta por si acaso aunque me da a mi que va a haber que hacer algo más y no sé por qué o igual no no te caigas otra vez cabrón y me habrá un salvado aquí no te digo yo que rabia me den esas mierdas tío no te caigas otra vez no me diga no te caigas otra vez hay las cámaras vale, entiendo que tengo que saltar joder, tío puta madre, es que el doble salto cuando salen los huevos, tío es que ahora me tengo que enfrentar a los 3, 4, estos que me han salido otra vez joder, que rabia, tío espérate que te voy a caer, eh eso, prefiero que se caiga y así dejar de dar por culo aquí lo he chupado de energía a estos y ahí me la he llevado vale, esto suena igual un poco grande igual aquí hay pelillas vale, otro bichamen de estos claro, no tenemos holocron para matarlo bien, a gusto vale, jate, eso es vale, le podemos lanzar igual cosas hostias ya me la lanzo a él igual habría que cargar esto primero igual cargándolo de energía y lanzándolo dios, que no estaba ni cerca del fuego guau, copón guau, ya me ha reventado media vida mar de media vida no, mala táctica muy mala táctica muy mala táctica la hoja con la ala chico quale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, le hemos dicho ataque. Hay que hacerle el combo ahí. Ahí está. Y muerto. Hecho. Vale, ¿por qué me sale eso amarillo ahí atrás? Porque es donde tenemos que ir. Acabemos de sobra. Ahora, esto por moi. Ahí tenemos otro para coger. Un segundito. Solucionado rápido. Vale, ¿cómo cojo eso? Buena pregunta. A ver, esto lo puedo mover. Es que encima hay dos. Pero no lo mandes a tomar por culo, tío. Pero igual me vale. Sí, eso es. Uh, ¿qué te pasas de frenada, tú? Cristal de energía. Cogido. Venga, posa otra cosa. No os preocupéis, maestros. Os defenderé de la basura, sí. Sí. Nuestro hermoso templo, no. Y aparte que ahí no me da. Choca con la mierda esa. Esa sí. Vale, ya está a la mitad. Vale. Vale, va cayendo. Vale. Vale, le hemos puesto en rojo. Que ya es bastante mal de lo que hemos hecho. ¿Dónde está el cabrón? No le veo. No le veo. O del titán, claro. Cómo no. No le veo. Gracias por ver el video. Vale. Voy a ver, antes de nada, qué podemos mejorar. Vale, tenemos aquí dos, que no me vale, concentración de la fuerza, uno de uno, meditación, maestría en defensa. Venga, le meto. Y aquí otro suelto. No, esto ya es donde más. Joder, tío, me como todas. Ya lo tenemos casi, copón. Venga, un par de golpecitos más, yo creo. La hemos cagado ahí. Otra vez la hemos cagado. Es que no me puedo emocionar golpeando, tío. Tengo que mirar bien los botones. Y soltar en el momento justo. Ya está, joder. Menos malo. Todos los días. Os he vuelto a fallar. Yuno. Ya hay acabado. Chanio. Cha tu tan. Cha estar, cha tu tan. ¡Gracias!